¿Tú te das cuenta que han pasado siete años desde nuestro último proyecto importante? Me siento mal como arquitecto, me siento mal como padre. Como que esté donde esté no estoy en el lugar apropiado. Sí, oye, bueno, hemos llegado un poquito. Nada, nada. Bravo, ¿eh? Así me gusta. Estoy haciendo un centro comercial en Dubái, ¿sabes? Mucha pasta ahí, ¿eh? A mí aquí me va fenomenal, ¿eh? ¿Y quién me ha dicho que no se puede cambiar los 40? Claro que se puede, solo que tienes que saber que ya estás la cara B de la cinta. Una vida no tan simple. 23 de junio solo en Cines.